Hoy se reúne en la cofradía de San Pedro de Arcántara con motivo del cabildo de lesiones, que según me dice don Antonio, se hace cada cuatro años. Están reunidos desde esta tarde muy temprano y aún todavía no han terminado, pero bueno, parece ser que hay buenas noticias. Nos hablamos con don Antonio para que nos cuente cómo se está desarrollando todo y por qué se hace. En fin, nos vamos a informar un poquito de todo lo que hoy aquí en la iglesia de San Pedro se han estado reuniendo y nos va a contar de qué se trata. Muy buenas noticias. Bueno, esto ha sido un cabildo de lesiones que se hacen cada cuatro años. Hoy tocaban las elecciones para renovar. Hemos sido la única candidatura que ha habido y bueno, llevamos ya casi falta una hora para terminar, digamos, el escrutinio y vamos, estamos contentos con cómo va. Ya hace cuantos años que se está celebrando, porque creo que esto lo otorga al obispo, ¿no? ¿Cómo es todo este negocio? Bueno, esto, el cabildo de lesiones, como digamos los partidos políticos, esto es cada cuatro años cuando se celebra, ¿no? Termina una candidatura y tienes que volver a presentarte otra vez, vamos, que no... ¿Cuántos años lleva la cofradía con vosotros? La cofradía, digamos, está en la segunda legislatura y tuvimos, por ejemplo, una comisión gestora, que la formamos un grupo de los que estamos casi todos aquí, faltaban Fernando Guerrero y María José Chacón, pero aún somos los mismos. Llevamos siete años y ahora nos presentamos para otros cuatro años más. ¿Cómo se ha ido levantando la cofradía en estos años? ¿Y cuáles son los proyectos y objetivos para...? La cofradía nuestra la cogimos, bueno, estuvo a punto de disolverse porque se hicieron una serie de adquisiciones que eran inviables de pagar por las anteriores juntas que había. Los chavales no eran malas personas, pero se metieron en más gastos que podían afrontar. Entonces, claro, hubo problemas con el que no hizo, hice oltró, no, lotería, una serie de cosas que fue, que estuvo a punto de disolverse la cofradía. Ya la cogimos un grupo de personas y ya logremos levantarla. ¿Qué satisfacción en esta, toda esta legislatura que ha estado usted, qué satisfacción se ha llevado? Mucha, lo que pasa es que aquí Elena nunca termina, porque aquí termina de arreglar una cosa cuando empieza otra. La orfebrería, los tronos, como son siete pasos los que sacamos, todos los años tienes que arreglar una cosa u otra. Todos los años necesitamos una inversión bastante importante, digamos, y nos cuesta, cuesta conseguir el dinero. Tiene que hacer muchas cosas durante el año, ¿no?, para poder reunirlo como cena, ¿no? ¿Podemos hacer un repasito? Bueno, hacemos cena, tenemos, digamos, 800 hermanos, hacemos cenas anuales, hacemos almuerzos, hacemos buñuelos, que tú lo habrás visto, pero tenemos un kiosco que vendemos las cositas de iglesia. Y bueno, hay que hacer poco a poco, pero vamos, que hay que moverse mucho para poder llevar, sacar esto adelante. Ten en cuenta que podemos tener un presupuesto de unos 40.000 euros, y esto hay que moverse mucho. Ya se ha acelerado la Junta, diríamos que casi, casi ya ha terminado. Antonio, ¿podríamos hacer un repaso de los miembros, los nombres, mencionarlos uno a uno? Bueno, somos 24 directivos, ya nombre por nombre, pues, de que se me olvide alguno. Está el deteniente hermano mayor Torcuato, que lleva ya siete años con nosotros. Si quieres, podemos entrar y vemos los... Buenas tardes, yo soy Paula, estamos aquí esta tarde para la elección de la Hermandad de San Pedro de Alcántara. Procedo a nombrar los candidatos que se presentan. La Junta Directiva, como hermano mayor, es José Antonio Cortés Lúquez, Teniente hermano mayor Torcuato Hernández Córdoba, Fiscal Juan Antonio Ruiz Ramírez, Secretario José Francisco Gil Urbaneja, Alba Cea, José Fabón Párraga y los vocales Francisco González Gil, Roberto Moreno Vega, Andrés Martín Díaz, Javier García Gómez, Juan José Lozano Ramírez, Juan Ruiz Rosa, Mari Carmen Lorca Barba, Laura Yuste Peláez, Juana Morito Guerra, Jonathan Aguilar Sánchez, Ángel Rosado Orellana, Francisco Javier Hernández García, Juan Andrés Rodríguez Martín, Antonio Triviño Vera, Cristian Torres Cintrano, Carmen Garrido Lorca, María Erika Yuste Pareja y María Calvente Aguilar. Yo estoy aquí en la mesa, yo no soy de la Junta Directiva y estoy como un miembro más de la cofradía. Soy un miembro de la cofradía, pero vamos, pertenezco a la cofradía de San Pedro de Alcántara. Bueno, no, esto es cofradía. Ella ha dicho, vamos a mandar, y esto es cofradía. Al mandar la que tenemos nosotros es San Pedro de Alcántara. Buenas tardes, yo soy José Francisco Gil, fiscal de esta última Junta de Gobierno y estoy en calidad de fiscal aquí en la mesa de elecciones. En la siguiente candidatura seré el secretario de esta cofradía. Bueno, pues quedan cuatro años de compromiso con la cofradía. Espero que salga todo genial, como estos años anteriores, que habéis trabajado mucho. Y a seguir trabajando, ¿no, Antonio? Sí, no nos queda otra. Esto es una cosa que ya una vez que te entras, ya no quieres salirte. Este es un gusanillo que llevamos dentro. Nos cuesta mucho dolor de cabeza y mucho tiempo nuestro, pero vamos, lo hacemos con mucha devoción y lo hacemos por nuestros sagrados titulares. Por eso estamos luchando, porque San Pedro, la cofradía sigue para adelante y que no se pierda esto, que es muy bonito. Bueno, nosotros seguiremos transmitiendo vuestra noticia, el día a día, y también nos comprometemos con ustedes para dar la noticia a todos nuestros telespectadores. Muchas gracias y enhorabuena por lo que hacéis, que es un amor precioso. Muchas gracias, Elena, a ti como siempre. Gracias.